Una más Es otra una más Del que representa a San José Buenavista Y el rey Luis Enrique El famoso Saiyajin A huevo Fantoche Venga Me gusta la mota Me gusta la coca Lo que no me gusta Besándole la boca Marisol Depende de tomar el famoso Jasper Lo que quieras Pues de cualquier manera Notaré un paso atrás No puedo ya Descargar Cuando te conocí Una amiga te creí Pero no pensé que de ti Me iba a enamorar Lexi Depende del Valle Sí Amor, amor Fantoche ¿Cómo dice? ¿Qué dice? No te digo algo bonito Te digo algo sincero Porque mi amor Es verdadero Mi niña florecita En Cuatlajo Ahora grítale Fantoche Porque te amo Porque te amo Ya las nubes en el mar Pesas en mi corazón El amor Que te mereces Larisa Allí en Santa Cruz De Valde de Ismael Fantoche No quiero vino Mucho menos cerveza Quiero un saludo A mi princesa Dulce María Y te amo El señor Jorge Fantoche Para mi esposa Leti Lucas De parte de Iván Ramírez Con amor Mucha gente me critica Con la forma de vestir Pero eso Me vale madre Porque se le van a los locos A morir Chicano cubico Eso niño humano Para ver las estrellas Tengo que ver tus ojos Porque tú eres mi cielo Para mi niña Puñacano Tu niño chamaquito Records Amor, amor Fantoche Master Mix Para Jocelyn Irving Y su gran amor Fantoche Cuántas personas En el mundo Tú eres mi único amor Benenice Te amo De tu niño Mati Mi tubo de Dios Fantoche Fantoche Voy a ser un pecador Pero en la sala Marianita Y te amo Lo dice Sraki Dino Matote Fantoche Mi tubo de Dios Señor De una familia En morro Y te amo Y te amo Y te amo Van a traviesa Muchas gracias Vienen las estrellas Mejor de ti mi niña Y a Lixi La mujer más bella Rubiñón Mota Muchas gracias Así nos despedimos Viene la presencia Estilo J.R. Estilo J.R. Y aquí está J.R. Y aquí está J.R. 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 J.R.